¡Suscríbete! Ha habido 10 minutos subiendo toda la piedra Y lo mal que lo pase Para subir, ¿eh? Como se nota que estoy en baja calidad En baja calidad En baja calidad del vídeo seguramente Porque daba vergüenza ajena Pero como se nota que estoy en baja forma 10 minutos para subirme ahí, ¿eh? No lo veía, ¿eh? Es que encima Yo como tengo las pierdecitas cortas Había una parte en la que tenías que estirar las piernas Engancharte una piedra y subir A mí eso me costó un montón Porque entre el bañador Que era de estos compresivos Que no me dejaban abrir bien las piernas Porque si no, lo rompía Y luego El simple hecho de llegar a la piedra Hostia, lo mal que lo pasé Que yo soy chiquito Yo no llego, tío ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? ¡Ay! Yo me subí a un muro, un jardín Me caí con las piernas abiertas Mis bolas se aplastaron Y me fui al piso del dedo Bueno, pero eso le ha pasado a todo el mundo Eso es un golpe en las pelotas de toda la vida El problema es que se te gira un huevo Ese es el verdadero problema A mí se me subió uno follando ¿Follando? ¿Pero qué es esa palabra, Thor? ¿Quién hace eso? Somos cristianos Aquí no hacemos nada hasta el matrimonio Todo para ver eso Un río lleno de mierda de vaca Eres un exagerado El río estaba perfectamente Lo que pasa es que sois unas putitas Tanto tú como el Marco Sois unas putitas ¿No es que...? ¿Qué tal? No sé qué Aquí yo pensaba que veníais de la jungla Porque venís... Bueno, no voy a continuar por ahí Porque es algo bastante racista Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Una torsión Subiste al cierre del pantalón Un ciclo del nado Una torsión PN Me he equivocado otra vez ¿Por qué ha pegado tan poco la autidez Canor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué poco ha pegado, no? ¿Qué? ¿Recuerda que a mí llamaban el toro? Hostia, eras tú el toro, ¿verdad? Eras tú el toro El legendario toro El toro de Miura Verde, azul Rojo Tenemos de todos los colores Tenemos para todo y... De todo y para todos Y vamos a tirar un town Rico nudo Hasta aquí le han pidió perdón Pero ya ves todo, tío Yo qué sé O sea, no es culpa... O sea El día anterior llovió Y... Y cayó tierra de las montañas Es que eso es algo que no se puede... No se puede prever Es lo que hay Que no se puede La culpa es de Keylon ¡Keylon, cabrón! Nos debes un día de río Yo me lo paso muy bien, tío A mí me gustó Vale, buenas pasivos Y mi no se, se, se Toma Os corto ahí A joder No hay forma de sacar la carta, eh Menuda mierda de juego Menuda mierda de juego, eh Vamos a comprar el pueblo este para nada A ver, la verdad es que el plan que hicieron los otros Que fue... Fue comer en un... ¿Dónde comieron los otros? Fueron... Los otros fueron a gordear, eh Los otros se fueron a gordear Los cabrones Si no recuerdo mal Los otros se lo pasaron mejor Eso es verdad En casa, cabrón No comisteis algo... Algo rico nudo Me suena que comisteis algo rico nudo En casa en la piscina Bueno, la verdad es que ese plan Teniendo en cuenta el paseo que nos metimos nosotros Ese plan estaba mejor, eh Sí, es verdad El plan era limpiar y que se quedase en la piscina Y no limpiaron una mierda Qué pedazo de ratas Es verdad Pizza pocha de mi grano Bueno, no está mal Mejor que nuestros sándwiches de... De salchichón caliente Eran, la verdad El queso fundido Os comisteis la última pizza, además Bien hecho, bien hecho ¿Sabes lo que nos costó llegar ahí? Igual casi podríamos haber muerto Yo podría haber caído Sí, porque estábamos al sol Porque una de las cosas que tampoco Nos planteamos muy bien Fue la hora a la que ir al río Y la verdad es que el sol pegaba un poco El sol pegaba... Un poco, la verdad Y bueno Se nos complicó Pia, lo que me está pegando Quiero quitarme cartas encima Me las voy a quitar ¿Me va a doler? Sí Me va a doler Eso a la polla Cuanto que él lo dijo El camino bastante jodido Fue... Vale, venga, pasarlo bien A ver, el camino estaba bien El camino no fue de ninguna barbaridad El camino, digamos que Era cansado Pero jodido, jodido Lo que se dice jodido no El camino fue pesado Pero jodido no Vale, no puedo tirar verde Así que tengo que tirar azul-rojo La gente iba en playeras como... Como niños al río A ver, tú también A ti te avisaron Y tú fuiste en chancla Ese pedazo de perro Que tú ibas a un dominguero Tú pensabas que ibas a dar un paseíto Y sentarte en una orilla de un río Así precioso No sé qué No, no, no No, no, no Eso no Fue muy divertido Fue muy divertido Yo me lo paso muy bien Y no murió nadie Que también es algo a tener en cuenta Eh, no puedo tirar nada A chupar pinga ¡Me chupa tres pingos! Eh, no puedo tirar nada Si tiro algo me muero Y necesito robar cartas de Yormon Si tiro algo me muero Ah, no voy a robar nada ¡Uh! ¡Qué fácil es este juego, ¿no? Keylon se nos murió un par de... A ver, Keylon llevaba muerto todo el día Keylon estuvo muerto todo el viaje O sea, yo creo que Keylon no hubo ningún momento En el que estuviese en plena facultad Ningún momento Ninguno O sea, no... Lo siento, pero no Es que no ocurrió O lo quiero matar Con esto Keylon desapareció ¿Cómo que tres? No me jodas No me jodas Ay, me jodió el culo Me jodió el culo Aseteamos Sí, cuando pasas X turnos en este corazón Te mete eso Se me había olvidado Fue muy divertido el viaje, tío A ver dónde vamos la próxima vez Yo espero tener pasta, tío A ver si las cosas van bien A ver si consigo curro ya de lo mío Que a priori entro en bolsa Dentro de relativamente poco Aunque nunca se sabe A mí dijeron No, la gente que suspendió Entra en bolsa en octubre Noviembre O diciembre Así que aquí estamos Esperando A ver qué pasa Y después de eso Pues a ver si el octubre va bien Pero a ver si el año que viene Podemos hacer un viajecito chulo A mí me gustaría ir a las Canarias A mí me gustaría ir a las Canarias A donde queráis A tenerife, a Gran Canaria Donde vosotros queráis Eso ya a vosotros decidís Y en ese caso Me gustaría llevarme a la señora Ya lo comenté Si voy a las Canarias Me llevaré a la señora No gastaste dinero En la tientita esa No puedo hacer un viaje De andar 12 horas No, no, no Esta es El siguiente viaje Es de Pillarse una Un apartamento O lo que sea En una calita Y de chill Que andas dos pasos Estás en la playa Ese es el bueno Ese es el bueno Vente a las mascongadas Tú lo que quieres es que me muera Yo no soy de fiesta A mí destinos de fiesta No me podéis llevar, ¿eh? Yo aviso Pero la idea sería eso Una calita ahí De puta madre De chill De paneo Tranquilísimamente Ya hay tantos tiroteos por aquí No, no, no Para tiroteos ya tengo mi pueblo Vosotros buscáis Buscáis mi pueblo en Google Y os asustáis, ¿eh? No tienes peligro tú Con la señora en una casita A ver si os pensáis Que yo soy un empotrador nato A ver si os pensáis Que soy Zorn A ver si os pensáis Que os follo todos los días Os follo cuando... Yo hago el amor Cuando la señora quiere Bueno, como en cualquier relación Eso no, tampoco hay mucho trama Hostia, no tengo azul No quiero pasar de fase O sea, no, me quedo aquí Ella siempre decide Siempre decide Siempre, siempre, siempre La mujer siempre decide Eso así Vale, ¿tenemos cartas o no? Tenemos cartas Tenemos cartas para jugar Tenemos cartas Solo un azul Sos peligroso Pero tenemos cartas Vale, empezamos con verde No, empezamos con rojo Rojo Azul Oh, y estoy muy lejos De la ulti, ¿eh? No Espérate Rojo Verde Azul Y el problema es que saco Dos ultis Pero es lo mejor, ¿no? Puedo quitarme una carta más Bueno, si me quito una carta más Da igual porque robo la ulti Pero supongo que es mejor Si vamos a hacer esto Mi amigo no ha tenido sexo Hasta recién el año Tiene 25 ¿Y cómo? ¿Y lo ha cambiado por probar chocho? ¿Qué? ¿Qué dices, güey? ¿Pero qué dices? No ha tenido sexo hasta recién este año Y tiene 25 ¿Cómo lo ha... Ah, cómo lo ha cambiado por probar chocho Ah, qué exagerado eres, tío Voy a borrar este mensaje Que es muy desagradable Eh... Cada uno que pierda la virginidad Cuando la tenga que perder, tío No hay ningún tipo de necesidad De perderla antes, después Da igual Es irrevante A cada uno le llega su momento A cada uno le llega su momento Y no hay prisa ninguna Nooo Coño, de verdad ¿Cómo puedo ser tan tonto? Rojo, verde Azul Capón No puedo perder Bien dicho, Yonki Joder Lo malo es que yo nunca pierdo Exacto, exacto Aquí somos ganadores, gente No saldrá Black Club en Mobile Pero no perdemos nunca No perdemos ni la esperanza Porque salga Ni la virginidad Eso tampoco lo perdemos Vale, ahora hay que sacar La ulti Scanor Y al mismo tiempo Que sacamos la ulti Scanor Eh... Matarlo Y también sería interesante La de... La de... ¿Cómo se llama? La de robar una... Un single target de medida Eso también estaría interesante Vamos a Fuerte Aventura El año que viene Si se puede Ya lo he dicho Yo si se puede Yo quiero Yo no sé si estoy en condiciones Pero... Pero si se puede Yo quiero La verdad es que me están saliendo Unas runs buenísimas La de antes la he huipeado Pero que estas están saliendo De puta madre Porque aquí saco la ulti Scanor Que es una Dos Tres Está saliendo una carta de cada color Es realmente acojonante ¡No! Eso no lo tenía que tirar Eso no lo tenía que tirar Bueno, da igual Ya robo otra Si no pasa nada Voy a robar otra ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, aquí Farmeando un poquito el ciervo Que como ahora me lo puedo pasar Pues estamos... Estamos de celebración Estamos de auténtica celebración Bueno, no tenía que haber tirado esa carta Soy un troll Soy un troll Voy a robar otra No os preocupéis Aquí está, mira Uy No pasa nada Vamos con Azul Verde Rojo Azul No lo mato ni de coña He troleado, he troleado Tenía que haber reseteado el juego He tirado mal los colores He tirado mal los colores Porque soy un jodido retrasado ¿Cómo es posible que lo haga siempre mal, eh? ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible que lo haga cada... Yo qué sé De cada cinco runs Un halago mal, macho Es increíble Empieza siempre con verde mejor No, aquí no puedo empezar con verde Aquí no puedo empezar con verde Aquí tengo que empezar con azul Estoy obligado Azul, rojo, verde, azul ¿Tienes hueco de friends? Creo que no Aquí tengo que empezar con azul Obligado Estoy obligado El problema es que no tengo la carta de... La carta de Meliodas Ese es el problema Azul Rojo Verde Azul Ay, mierda Eso sobraba Bueno, da igual No pasa nada Si total Si no saco la... Si no saco el single target de Meliodas Creo que he perdido A la media vida Boom A tomar por culo Perfecto Tenemos una Pero no es suficiente La ulti podrá matar Voy a resetear Voy a tener que resetear La ram por gilipollas Por no resetearla cuando tocaba Voy a tener que resetear la ram Por no resetearla cuando tocaba Por gilipollas Es lo que es Porque con una no lo mato Y la ulti tampoco lo mata Si la tuviese 6 de 6 Igual sí, pero Hostia De hecho lo jodo aquí Nada, voy a resetear ya Puedo hacerlo de otra forma A ver si... Nada, es que... Paso, no lo voy a matar No lo voy a matar Voy a intentarlo una vez más Con otra combinación Pero es que no lo voy a matar Eso Me cuadra un poco más Vamos a intentarlo así Que así va a hacer menos daño Eso sí que es verdad Vamos a ver Vamos a ver así Así se va a quedar cuadradito Sí Ese sí que es posible una buena Y más Pero vamos Que no lo voy a matar Estoy perdiendo tiempo Toma 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 Chúperla Toma Que fácil es este juego Toma Sí, te lo debo 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 Let's go! Let's go!